El informe en relación al fortalecimiento del programa ganadero, damos los datos de que la estructura de la dirección está compuesta por 45 veterinarios de campo distribuidos en todo el departamento, en 32 asociaciones además, y hay 8 veterinarios inspectores en mataderos de primero y segundo nivel. Hay 5 veterinarios en centros de remate y tenemos 25 vehículos jeep, 25 motocicletas, un laboratorio y equipos y materiales para cumplir con el trabajo de la vacunación y el control de enfermedades en el departamento. Asimismo, apoyamos con estudios de diferentes tipos de enfermedades que afectan a la ganadería, bovina, a la porcinocultura y a la avicultura. Los avances hasta el momento, hemos llevado adelante la vacunación con una planificación de 43 planes para la fiebre aptosa y rabia bovina en 43 asociaciones de ganaderos, donde tenemos los veterinarios que han coordinado con Senasac y Fegasacruz estos programas. Llevamos 7 semanas de vacunación y se tiene previsto vacunar 16.629 predios ganaderos y un total de 3.421.000 cabezas de ganado. Hasta el momento ya van vacunadas 407.000 cabezas de ganado y la campaña va de acuerdo a lo planificado. Llevamos 2 semanas de vacunación hasta el momento. En relación al programa de vacunación de Newcastle, tenemos previsto vacunar 1.200.000 aves de traspatio, las cuales están distribuidas en compartimentos o lugares de importancia para erradicar la enfermedad de Newcastle del departamento. Y por el momento estamos vacunando hace un mes en los municipios de Cabezas, Florida, Abafó, Mora y San Jaón. Aparte de esto, queremos informar sobre el estudio que hemos realizado en relación a las posibles pérdidas si ocurre un episodio de fiebre aptosa. Hemos evaluado que los costos de un episodio de fiebre aptosa en este momento le costaría al departamento de Santa Cruz unos 129 millones de dólares si es que ocurre un solo episodio de fiebre aptosa. Y voy a explicar que estos costos están derivados del costo que sería atender el foco de fiebre aptosa, el cierre de los centros de remate por dos meses, la disminución del movimiento de animales de ganado igual por dos meses, el cierre de exportaciones de carne que se tardaría más o menos entre seis meses y un año, la baja de producción de carne, la baja de producción de leche y el cierre de las exportaciones de leche. Entonces, todo este trabajo estamos realizando desde la Dirección de Sanidad y Neucoidad Agropecuaria de Seda Cruz y estos son los avances que podemos informarles hasta el momento. La enfermedad de Newcastle es una enfermedad de suma importancia en el mundo y nuestro departamento está en un proceso de liberación. Estamos coordinando con el Comité Departamental de Sanidad Aviar, que es el CODA, donde están presentes los avicultores, las asociaciones de avicultores, está presente el SENASAC, está presente el Amebea, el Colegio Veterinario y otras instituciones que hacen parte de la sanidad. De hecho, la DCIA de Seda Cruz estamos llevando adelante las campañas de vacunación en aves de traspatio porque las aves comerciales en los galpones lo realizan los propios avicultores. Nuestro trabajo en relación a esta enfermedad es lograr primero compartimentos, luego zonas libres de esta enfermedad y finalmente declarar al departamento y ojalá algún día al país libre de la enfermedad de Newcastle. Gracias por ver el video.